¿Qué es la sesión de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la sesión de la Cámara de Diputados? No había la capacidad o la voluntad política para sacar adelante este tema que hoy sigue lacerando a las mujeres en el Estado de México. En la 59 legislatura también a través del grupo parlamentario volvimos a insistir en la creación de esta comisión. Y bueno, pues hoy por supuesto que celebramos que se haya aprobado con esta nueva mayoría que existe hoy en el Congreso, pero creo que tenemos que ir más a fondo. No tiene solo que quedar como una comisión especial que puede correr el riesgo que dentro de tres años desaparezcan estas comisiones. Tenemos que reformar el reglamento del poder legislativo para poder nombrarla como una comisión ordinaria y que quede de manera permanente para seguir evaluando y seguir viendo cómo va avanzando la política pública en el tema de erradicar la violencia de género. Tenemos que revisar en qué se gasta, cómo son ejecutados, porque sí, vienen todos con las iniciativas, con sus buenos deseos. Pero ¿quién le da seguimiento? ¿Quién ve en qué se aplica esto? Nadie. Y aquí dice la iniciativa, el objeto de ella es precisamente combatir, erradicar y dar seguimiento a estos temas. Pero nos hemos sentado, lo hemos visto, porque en la 59ª legislatura que yo estuve, para nada trataron un asunto de mujeres. Gracias. 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 Gracias.